Música Muy buenas amigos, en esta entrega te mostramos las actuaciones de Vladimir Guerrero Jr, Javier Baez y Juan Lagares en la jornada de ayer Primero en el All Exploys, la de Junior la puse en órbita por todo el central Este palo midió 438 pies con una velocidad de 108 millas por hora El de Don Gregorio ya suma 28 en el año Pasamos al Philly's Cups, donde Javi sonó tablazo en la sexta entrada Este, el jorron 20 para el de Puerto Rico midió 422 pies Una entrada más tarde, el mago le dio seco otra vez por todo el central Con dos zorrones en dos innings, el de Bayamón llegó a 21 en la campaña Finalizamos con Juan Lagares, que nos regaló a Trapadón Para robarle extra base a Sander Bogart El dominicano es un policía en el outfield No deja que nada pase y lo atrapa prácticamente todo Bueno, esto fue todo Si quieres ver más, suscríbete Y deja tu like See ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!